Previamente, Enrica, famosa latina... La señorita está buscando novio, ¿no? Porque te dejó lupillo, me imagino. Allá están los mariachis para que vayas a ver cuál te gusta. Mayeli, ¿vos te pensás que yo necesito tener un hombre al lado como estás vos, siempre desesperada por tener un tipo al lado? Yo me sé valer sin hombres. Es que sigues enamorada del que no te pela. Escuchame una cosa. Ese hizo un comentario que es terrible. Una palabra muy fea como es el cesto. ¿Por qué no planeamos algo? Tenemos un yate en Cancún. ¿Vamos a Tulum? No, amiguita, no. No, por favor. Es mi cumpleaños, Mariana, es mi cumpleaños. No podemos invitar a cualquiera. Somos mujeres inteligentes, hay que ser chingonas sin chingar a nadie. Kimberly no va si Mayeli no va. Así sencillo. Una mujer elegante siempre tiene que mantenerse... O sea, si te ataca, tú y gracias y ya. Yo no ataco, yo me defiendo. Mis empleadas me llaman señora. Mis enemigas, patrón. Sola construí mi imperio. Porque las reinas no comparten su corona. Gasté millones para ser libre. Pero aún me queda para humillarte. Yo no vivo del que dirán. Vivo de qué me dan. Esta muñeca no se anda con juegos. Al menos que sean en la cama. Ser bella me dio privilegios. Pero ser astuta me dio poder. Te recomiendo que te quites las uñas por si ya hay chingazos. Exacto. A mí me dicen que eso de mi hijo le digo, vete a chingar tu madre. Métete conmigo gorda, fea, arrugada, operada. Sí. ¿Y? ¿No saben que van juntas? Saben que vamos juntas, pero no saben que nos quedamos en una villa. A ver cómo les cae la sorpresita. Es como que uno va de viaje ya con no todas las ganas. Yo siento que necesito algo. Como que vos me motives, me des una protección. No es cualquier muñequito. Quisiera darle un sustito a esta persona. ¿Qué es esto? Bien, ya sabes que es tu lumi. Necesito así como fotos muy, muy de ella. El traje de baño que debería llevarte uno más adelante. En Lucero yo sé que vos sos bastante chic y de agatita y no sé cómo será tu amiga, pero a mí, si el hotel no llega a los niveles y a los estándares, yo me voy al four season. El día que alguien se meta con mis hijos, de la manera que sea, yo le rompo los dientes a la que sea. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chico? ¡Me encantó, chico! ¡Muah! Qué lindo es regresar a mi casa después de este viaje de la Ciudad de México, porque la verdad yo ya estaba ansiosa de ver a mi marido y atenderlo como él se merece y que él me atienda a mí y me cumpla mis placeres. Porque la verdad, con tanta vieja quilombera, a mí ya se me cerró la concha. ¡Hola, chuchi bear! ¿Cómo la pasaste, chui? ¿Te atendieron bien? ¿Te dieron bien la comidita? ¡Estela! ¿Estela? Venga, mi estelita, vení, 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 dame un besito, vení. Dale un besito a mamá, que te extrañeo mucho, vení. ¿Me extrañaste? En verdad, los que más extrañé cuando estaba de viaje fueron a mis tres chanchos, Chui, Bella y Estela. Que ellos me dan amor incondicional y son más fieles que muchos de los hombres que he conocido. ¡Hola, hola! ¡Hola, Marcela! ¿Qué haces, Rocío? ¿Cómo le fue? Bienvenida a la casa. Bien, gracias. Me saqué los zapatos, por lo de los chanchos. ¿Rocío? ¿Por qué están tan flacos los puercos? Yo no sé, Marcela, yo les he de comer lo suficiente. Vos le dices, alguien se olvidó porque está más re flaco a comparación de... A mí me gusta que estén bien gordos y chonchos. ¿Pero qué pasa? Llego y estos chanchos están muchos más flacos. ¿O será que le habrán dado los productos de adelgazar de esta Macheli? Que a ella no le funciona. A ver cómo está todo. ¿Cómo le gusta a usted siempre? ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué es esta gente aquí? ¡La estamos esperando! ¡Bien! Un recibimiento de reina, digno de la Queen de Hollywood. Seguramente quiere saber si les traje algún chaberito o algún souvenir de México. Escuchame, ¿y cómo se portó acá? ¿Le decimos la verdad? ¿Cómo la verdad? ¿Qué me están engañando a algo? ¿Qué pasó? Porque siempre que me voy yo, pasa algo en esta casa. Está ahí de todas las travesadas. Es mi nueva novia. Vamos, es nueva novia. O sea, que si yo me voy, vos te agarrás una novia. Entonces yo también estoy capacitada, puedo agarrar a cualquier persona que se me presente en el camino. Bueno, no cualquiera, Rocío. Señor Esteban, ¿qué es eso? Bueno, pero por lo menos me lo dice Rocío, peor sería si me entero por otro, imagínate. Sí, ¿verdad? Tiene toda la razón también. Pero te digo, que no es tan fácil como así parece. Tú vienes horas, yo soy 24-7 los 375 días del año. Sí. Pero regalo, boludo, o sea. Ay, no, 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 es mucho trabajo. Así como lo ves de quietecito, modosito, cuando tú te vas, me la tengo que chingar yo. Me gusta, me gusta, me gusta que él esté contento mientras yo no... Se porta bien, se porta bien. Rocío es mi mano derecha. Yo soy la reina de Hollywood, pero ella es la reina de la casa. Mientras mantenga contento a mi marido y bien atendido como él se merece, está todo bien entre nosotras. No hay ningún pelo. Este champán me está dando como... Sí. ¿A vos también? A mí también. Vos siempre estás tan ocupado. Yo en realidad te quiero comentar algo que no, gracias, Rocío. Este, no te lo comenté antes porque vos no parás, o sea, sos un demonio de tasmania. Es una cosa que para mí no me ha afectado mucho, para mí es un comentario súper estúpido. Que hizo esta mujer, esta amiga de Sandra, una señora que se llamaba Luz Selva. Sí. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el photoshoot nosotros con Ángel, que estábamos haciendo para el OnlyFans? Bitch. No limpiaste bien hoy. Tengo que empatriarte más todos los días para que me limpies bien. Después nos estábamos haciendo estas imágenes como para divertirnos nosotros, para aprovechar el tiempo, porque eso cuesta caro, ¿no? El estudio. El resultado es que fue Sandra y después le comentó a Luz Selva que, bueno, que había venido al photoshoot, que estabas vos conmigo en una cama. Y no sé de qué forma se lo habrá contado, pero Luz Selva le dio a entender a Sandra que como que nosotros nos estábamos acostando, que nos estábamos haciendo como un incesto. ¡Hola, mi gorda hermosa! ¿Cómo entraste? Yo tengo llave. ¿Por qué? ¿A quién te paga la venta? He hecho todo lo posible para darles a mis hijas todas las herramientas para que ellas sean exitosas, pero a veces siento que deberían de valorar un poco más mi esfuerzo. Él dice, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Salúdame. Mientras yo paré tu renta, no hay privacidad en esta casa. ¿Hiciste café? No, no hice café. Si vas a venir en mi casa, puedes hacerme café. Atena es una niña increíble y la amo incondicionalmente, pero es muy rebelde y a veces se pasa y eso sí me saca de onda. ¿Cómo se fue tu viaje? ¿Con las traumadas? Sí. Bueno, te voy a platicar a como yo lo vi, ¿ok? Y después tú me platicas qué piensas si lo manejé bien o lo manejé mal. Ok. No sé si te platiqué que tuvimos una cena donde yo le presenté a Sandra a Mariana. En esa cena, Mariana habló de una fiesta que íbamos a ir a la Ciudad de México. En ese momento, cuando Sandra escucha eso, Sandra dice, yo voy a ir. Yo quiero ir a esa fiesta. Sandra no fue invitada. ¿Qué hizo? Agarró su teléfono y le empezó a llamar a toda la gente que según ella conoce para invitarse. A mis hijas no les sorprende nada de las cosas de Sandra. Han visto sus berrinches, sus ataques, sus groserías. Pero siempre me dicen, mamá, ellas son tus payasos y tú ve y diviértete. O sea, aquí la situación no es que ella se haya autoinvitado, sino que ella usó esa fiesta para lucirse enfrente de todas y decir, me debes una disculpa. ¿Pero disculpa por qué? Ella siempre ha tratado de convencerme de que yo le diera la venta de todas las propiedades. Y yo siempre decía, no, Sandra, pasa que no quiero mezclar la amistad con negocios. Y así me las sacaba. Porque realmente yo no le voy a dar un negocio a alguien que realmente no tiene la capacidad para manejarlos. Sí, es mi dinero. Imposible que yo ponga el dinero de mis hijas en manos de Sandra. No way. ¿Para qué? ¿Para que se queden en la calle? Y ahora resulta que nos vamos a ir todas de viaje. Vamos a ir a Tulum. Sin mí. Sin ti. Qué interesante. Bueno, no, ya he visto un break de ustedes. Voy a ir. Pero no creas que me ponga a pensar, ok, me voy a ir a Tulum, me voy a ir con todas. Yo sé que Sandra no suelta lo que trae. En cualquier momento que puede, lo saca de alguna forma u otra. Y sé que me voy a tener que enfrentar a eso. Yo sé que la huachicolera de Sandra me dice que todo está en paz entre nosotras. Cucarachas como ella no perdonan. Y es rencorosa. Y estoy segura que en Tulum me espera una guerra mundial. Esa fiesta se volvió la fiesta de las disculpas. ¿Quién más necesitaba una disculpa? Después de Sandra llega la amiga, se llama Marcela, el pedazo de morcilla. Se llama una mujer de ese tamañito. Que viene y me dice, che, vos me debes una disculpa. Y yo digo, pues, ¿por qué? O sea, se hundieron las argentinas, ahora las dos les llevo disculpas. Lucelma le dio entender a Sandra que como que nosotros nos estábamos acostando, que lo estábamos haciendo como un incesto. ¿Nosotros? Nosotros, vos y yo, boludo. O sea, ¿me entendés? Pero yo la tuve que confrontar, ¿me entendés? Porque para mí, que es una boludez igual. Qué vieja rara. Está bien rara esta mujer. No sé lo que le estará pasando. Pero yo le tuve que decir. O sea, no me puse ni muy violenta ni nada. Porque vos sabés que a mí a veces se me sale la cadena. Se me sale la cadena. Francia argentina que denota cuando una persona pierde la cordura. En mexicano sería más o menos como se me bota la canica o algo parecido. Para resumírtela, hace de cuenta que viene Satan a la faz de la tierra, se mete adentro de mi cuerpo y quiere arrasar con cualquier persona que esté delante mío que se haya metido conmigo o mi familia. ¿Te quedó claro o te lo explico de otra forma? Bueno, no te lo tomes a mal. Yo también te lo cuento para que vos sepas. Por si algún día la conoces en persona. Muy bien. High five, baby. Yes. Yes. Que supuestamente que porque yo dije que ella hacía incesto con su familia, con su hijo. ¿Y por qué dijiste eso? No, Atena. A mí Sandra me platicó que se metieron a una cama la señora vestida de dominatrix, latigando al hijo, en la cama con el novio del hijo. Y el marido viendo, como disfrutando de esa situación. ¿Y estaba su hijo con una mascarilla tipo...? ¿Se lo hizo con su hijo? Sí, estaba su hijo en la cama, pero había otro amigo de ella, divino. A ver, espérame, espérame. Yo ya me confundí toda. Está haciendo fotografía, sesión de fotos en una cama con tres hombres, incluyendo a su hijo. Entonces, quizás lo pensé, más no creo que lo dije. Y por eso me pido una disculpa. Por un chisme que me dijo Sandra, ahora yo tengo que pedirle disculpas por haber escuchado un chisme. Nada más tiene cuidado con esas mujeres. Nunca sabes. Mejor no se pudo haber dicho. Si alguien sacó la inteligencia de su madre, fue a Tena. Yo te dejo porque voy a desempatar. Sigue estudiando. Hablamos luego. Y el próximo mes, tú vas a pagar el alquiler de aquí. No, pero ¿me puedes dejar un poco de dinero? Trabaje. Trabaje. Just leave it right there. Llama. No, esta llave es mi aso. Yo pago, yo tengo esta llave. No mames, no mames. Pablito es un adolescente que ha recibido la mejor educación, tanto en nuestra vida familiar como en su vida espiritual. Y bueno, tiene mucho talento para la música, así que es importante que lo desarrolle. Fantástico. ¡Wow! ¡Qué recibimiento de México que tengo! ¡Ay, mi chiquitín! Mi sueño es que algún día Pablito llegue a ser un gran compositor con el violín y que componga canciones que se escuchan en todas las películas de Hollywood. No, como esas canciones que canta esa banda, la tracalosa, con esas canciones de 24 de noviembre o 24 de octubre, 15 de septiembre. Yo qué sé, qué mierda. ¡Oh! ¿Cómo te fue? Muy bien. ¡Ay, chiquito, ¿todo bien? Sí. ¿Cómo ha estado México? Ah, México, no, no sabes lo que te tengo que contar. La fiesta fue un desastre. ¿Sabés quién estaba? La Michelle. Se apareció ahí. ¡Oh, my gosh! Me empezó a tirar las pálidas que tira siempre toda la negatividad que tiene esa mujer porque lo único que tiene es negatividad alrededor de ella, ¿viste? Es como un escuerzo de esos que te van a mear en cualquier momento. Así es ella. Pablis es mi confidente, pero tiene siempre un punto de vista muy maduro. Así que necesito su opinión de estas víboras ratoneras que me quieren ver caer. Así que, bueno, traté de bancármela como pude y la pasé bien, la verdad, después de todo. Pero hablé con Luzelba también. Le dije que yo ya no necesito clientas como ella, que yo tengo el derecho a elegirme a mis clientas. Pablito necesita saber qué clase de mujer es la tía Luzelba. Él debe abrir sus ojos y ver que como está en la sagrada escritura, ella es un lobo con piel de oveja. Ahora me tengo que ir a Tulum. A Tulum. Sí. Las chicas organizaron un viaje para irnos todas a Tulum a celebrar mi cumpleaños. Resulta ser que una amiga de Luzelba, Mariana, que conocí el otro día, tiene un yate espectacular porque está casada con el hijo del difunto Vicente Fernández, que es una familia mexicana, ¿viste? Que tu papá hizo el show, bueno, súper famosa. Entonces tienen un barco espectacular en Cancún y me invitaron a festejar mi cumpleaños ahí. Así que, ¿cómo voy a decir que no? Me voy a ausentar de mi hijo, pero bueno, esta vez es por una muy buena razón. Festejaré mi cumpleaños y ya le traeré su remerita y su llavero de Tulum. Es el primer cumpleaños que no voy a pasar con vos, pero obviamente vamos a hablar. Así que, ¿en la casa de quién te querés quedar? En la casa de Finn otra vez, sí. ¿En la casa de Finn? Sí. Perfecto, yo la llamo a la mamá y seguro que Jessica no tiene problema. Ok. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, 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 acá andamos chula. ¿Me ayudas a bajar las maletas, porfa? Claro. Mira, hay que bajar las dos maletitas para que me... Chicas, voy a ir con las muchachas, ¿eh? Gracias. ¡Muy feliz! Mis hermanos y yo somos una familia muy unida. Somos cinco mujeres y un hombre y siempre estamos juntos. Es lo mejor que Dios me pudo dar en mi vida, mi familia. ¿Sabes qué? Que las extrañaba ya un montón. Nosotros a ti, Mariana, pues se nos olvidan tantas cosas que tienes que hacer. No, y la neta que les tengo de chismes. Ay, pero bueno, ya. ¡Qué fresco está aquí! Ay, sí, está bien rica la casa. El clima aquí siempre es bueno. El clima está rico aquí. ¡Qué guapa, chicas! Yo confío muchísimo en mis hermanas. ¿Por qué? Porque ellas son unas mujeres que siempre están conmigo, me están apoyando, siempre son sinceras. Porque en este mundo de envidia, pues qué mejor que son mis hermanas. La verdad, ¿cómo me hacen falta? Me hubiera encantado llevármelas a todas a la fiesta. Pero si así me llevé a las que se colaron, a las que no, y fue un show. Qué bueno que no fueron. Pero dentro de lo que cabe, ¿todo bien? Todo bien. ¿Se portaron bien contigo? Muy bien. Estaba la Jailín, que está guapísima. A mí cuando me dicen travesti, que me parezca a ella, ojalá, le hago así, güey. Está mejor que una pichilla. Es que a veces creen que por decirte travesti es como, ¡ay, qué ofensa! Ya quisieron uno. No manches, cuando uno se arregla es cuando te dicen travesti. Es que una mujer arreglada es, ¡ay, eres un travesti! Sí. Pero no le quieren invertir. A gusto, tirando chismecito con las González Padilla. Nada más nos falta el cafecito y la galletita para tirar veneno a todo el mundo. Mira, la fiesta, la verdad, estuvo muy elegante, todo muy bien. A mí la verdad sí me encantó, fui con Luz Selva. ¿Quién es Luz Selva? Luz Selva, sí. ¿Recuerdas que te había comentado? En el chat les puse. Sí, que es de aquí de Los Altos. Ah, que es de Los Altos, sí. Es de Capilla. Ella es muy conocida, tiene mucha educación, tiene mucho trabajo. De hecho, quiero que pongamos la bautica con ella. Me la pasé bien. Pero la neta, pues te empiezas a conocer gente que dices, ¡wey, esta de dónde salió! A mí me encanta llegar y platicarle todo a mis hermanas sobre las chicas, porque ahí nos ponemos a tirar veneno y porque nadie sale viva de la boca de las González Padilla. Ubican a Mayeli. Sí, 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 claro. Ella llega y Sandra como que se trae un pique, cabrón, cabrón. Y que de repente se empiezan a tirar mierda, pero feo. Así de que tú y que esto. Yo y Vicente empezamos como los pajaritos. ¿Qué haces, Mayeli? Veo que no has adelgazado mucho, que digamos. No, era una fiesta de disfraces, ¿eh? Es un cumpleaños decente, de gente bien, de invitados bien. Yo le decía, güey, qué incómodo. No manches. Estamos nosotros que se... Oye, aquí no es un mercado. ¿Cómo vas? Ay, con hambre. Ya no tarda en llegar la niña y ya sabes cómo se pone, viendo que ya todo esté listo. Ya he empezado. ¿No tienes hambre? ¿Un poquito? No. Ay, ando súper estresada. O sea, qué bueno que ya acabó la fiesta. Porque tú sabes cómo me pongo siempre en cada fiesta. No me da hambre. Quiero que toque perfecto. Me saqué un 10 en la fiesta de Edwin. Lo que más cuenta es que le gustó. Pero estuvo bien padre. Y llegó Raza, que no teníamos pensado que iba a llegar. Como los alucines. Y estaba brinque, brinque. Y todo prendido. Bueno, había Raza también que no conocía. Como las amigas que invitó Germán. O sea, nunca las había visto ni las había tratado. Y Sandra, que es... ¿De Pablo Montero? Bueno, Pablo, si lo conoces. No lo conoces. Ah, Pablo, sí. Ajá. Entonces ella es la ex de Pablo. Y llegó con otra amiga que se llama... Ay, hasta ya se me olvidó el nombre. Marcela. No, no me acuerdo ni el nombre de ellas. Bueno, me acerco a ellas para saludarlas. Ya sabes, para la bienvenida. Aunque no estaban invitadas muchas de ellas. Y lo primero que me dicen es... ¿Cómo te conocí? Que si yo era tu fan. ¿Y cómo lo conociste? Allá, en Guatemala, por lo mismo. Ah, hablando. Hablamos los conciertos. ¿En los conciertos de él? De todas las... O sea, de todos los artistas. ¿Pero cómo lo conociste? O sea, ¿lo viste a él cantando? No, él me vio a mí. Que si yo, o sea, como que te había perseguido. Pues a lo mejor ella sí conoció a Pablo. Exacto. Pero la otra argentina. Y después me dice, ¿qué te dedicabas? Y yo, pues, bailarina. Ah, bailarina de eso. No, bailarina de conciertos. Y si sí, qué pena, pues, yo te saqué. Exacto. O sea, preguntándome un montón de cosas. O sea, yo llegué a que me interrogara. Lejos de querer conocerme, sacaron las garras inmediatamente las muy gatas. Desde antes de que llegáramos tú y yo, ya habían habido peleas, ya habían habido discusiones. Pero nosotros ni enterados, gracias a Dios, porque me hubiera puesto peor. Qué vergüenza con todos mis invitados. Yo tratando de poner mi mejor cara y estas viejas arruinando la noche. La discusión entre ellas o que había llegado un rumor de una palabra de incesto. Con su hijo. No, que se acabó ahí. Estuvo algo horrible que yo me quedé con cara de, ¿qué? ¿Es en serio? Como que se juntaron Sandra y Lucelva en un spa. Y en el spa estuvieron platicando de la Barbie. ¿Quién es la Barbie? La Barbie es una chavita muy linda. Argentina también, ¿verdad? Argentina, que conocí ahí. O sea, ella está en su rollo de la cirugía, de esto, muy abierta. Ella tiene un hijo gay. Y es, qué padre. Le digo, qué chido, ¿no? Hay que hacer personas, los hijos. De repente, como que ella tiene OnlyFans. Y se fueron a hacer una sesión de fotos en una cama. Y el hijo sale. Lucelva, que a lo mejor ya ella cree que las cosas son malas. ¿Qué creen que dijo? Si había incesto entre ellos. ¡No manches! Lucelva siempre ha sido muy linda conmigo. Nuestras familias tienen años de amistad. Espero no llevarme una sorpresa desagradable con ella. A mí me dicen eso de mi hijo. Le digo, vete a chingar tu madre. Le quebró los putos dientes. No la cuentan. No la cuentan. Es que son mis hijos. Métete conmigo, gorda, pea, arrugada, operada. Sí. Y yo les alineo los chakras a bola de madrazos si es necesario. Y eso que no se llaman. Y no sé decirte si quién fue en realidad la que dijo la palabra. Porque se echan la bolita. La otra así como que, pues pues lo dijo. Y la otra, yo no lo dije así. Pero lo que voy yo, acabas de decir, es que me presenta a su amiga que es de bienes raíces y que no sirve para nada. Y luego se echan la bolita. O sea, que hipocresía. No, yo estaba así asustada. Dije, ¿dónde me estoy metiendo, güey? No, madre, te vas a tener que cuidar muchísimo. Porque así va a ser todo eso. No, no sabe lo que hice. Lo peor de todo. Ya, ¿qué? ¿Qué hiciste? Yo siempre, ella vende la divosa. Mariana Teresa de Calcuta. No, mamen, que yo digo, oye, ya para tranquilizarnos todas, vámonos al yate, las invito. O sea, ¿las invitaste al yate en Tulum? En vez de invitarnos a nosotras. Me puse de hocicona y espero no arrepentirme de esto. Pero bueno, ya viene la organización, la planificación y la gastadera de dinero. Tú estás bien loca. Si no estabas viendo todo lo que estaba pasando y las invitaras al yate. O sea, imagínate puro choque. ¿Dónde estás cuerda, Mariana? No, te lo juro que ya cuando lo dije, Vicente sí me hizo así como que es en serio. Le dije, ya me comprometí. Pero aparte está peligroso. Porque aún si se agarran a golpes o algo. Imagínate que se avienten del yate. Ay, no, no. Yo de verdad las dejo y me voy a la chingada, mijita. Yo no voy a andar aguantando gente. No, la neta no. A estas mujeres hay que educarlas. Y desde el primer día les voy a poner las cartas sobre la mesa. Porque yo no les voy a aguantar ninguna chingadera. Después les hago un viaje para ustedes. No nos puedes dejar abajo. No nos puedes dejar abajo. Pero sí nos tienes que hacer unos super chingados. Igual que sí. Le perdonamos esta vez. Nosotros también queremos ir al yate, a Rosalega. No, les tengo planeado otras cositas porque ya. A Cancún vamos cada rato, chicas. Y hay que hacer algo diferente. A Dubai. Ah, sí. Pues ella va con un harén. Pero de mi manera va. Es una palabra para mí muy delicada. O sea, de hecho, cuando lo dijo me quedé así en shock y me puse a investigar porque no había escuchado. O sea, no es muy... Sí, no, no es normal que le sacas a plática la palabra. Exacto. Es muy fuerte. Este grupo de mujeres llegaron a mi fiesta sin ser invitadas y a hablar pura cochinada. Mayeli estuvo muy estresada, estuvo muy tensa. De hecho, muchas gracias, amor, por dejarme ir a Tulum. Bueno, entonces yo te recomiendo que te quites las uñas por si llegue a haber chingazos. Ay, no, amor. Yo no voy a pelear. Tú sabes que yo no soy de andarme agarrando. No, pero tienes que defender. Amor, así como te defiendes de mí... Ay, quien te oyera, yo soy... Amor, si te defiendes de mí. Te agarro a madrazos. No, no, madrazos no. Pero te defiendes. Sí, con palabras, pero ¿para qué llegar a rebajarme? Al contrario, voy a ponerme uñas más largas para defenderme, mi amor. Si me pones es porque a la primera ya me empiezan a tirar, no sé, ya me van a comer viva. Entonces, pero gracias a Dios tengo a mi aliada que me dijo, o sea, yo te voy a cuidar. Porque se ponga más chido. Imagínate, hombres todos borrachos ahí y sin conocerse. O terminamos bien pedo diciendo fiesta, o terminamos... Es que eso yo creo, que a veces entre hombres como que se apuñalan menos que entre las mujeres. Las mujeres siempre están viendo que tienen la mejor bolsa. También hay hombres que son muy chismosos. ¿Tú crees? Las mujeres, en vez de apoyarnos entre nosotras, siempre nos estamos criticando. Al contrario de todos los hombres que siempre se están cubriendo hasta las espaldas. Yo convencí a Mayeli, como te dije, Mayeli, le dije, si no vas tú, o sea, no me va a dejar mi marido. Porque al final, pues yo sé que no conoces a ninguna y la única que conozco es irme como de excursión y saber con quién voy. Entonces, no, y muchas gracias. Por eso convencí también a Mayeli y le dije, oye, si no vas... La noche te dijo que si iba, yo iba a irme a ir con él a Colombia. No me ha hablado el güey, el rato lo voy a recordar. No, esa es otra cosa, ese es otro tema. ¿Qué vas a decir en Colombia? Yo, dijimos los dos, se van a ir a Satulum y nosotros nos vamos a Colombia. Oye, amor, yo tengo una duda. Estaba viendo que ellos se llevan un chingo de años, como 20, 25 años, entre Mariana y Vicente Fernández. ¿Tú crees que funcionan parejas cuando llevan tantos años? ¿Se llevan en marcha, yo creo? Pues yo me imagino. No, no sé, no sé. Es que debe ser más difícil cuando te llevas tantos años. Es que todavía no llegan a esa edad. A lo mejor cuando yo llegue... No, pues no vas a tener una de menos. No, güey. O sea, que me vas a ayudar a que se me levante el firrín. Pues no sé cómo le agachan ti. No, ni yo sé. Yo voy a relajarme, amor. O sea, Tulum, para mucha gente... Pero dices que vas con puras mujeres tierras. No te puedes relajar. Ay, mi amor. A la semana que te descuides. Pero tampoco no somos quinceañeras. O sea, que fuéramos la despedida soltera y todas, o sea, todas ya están grandecitas. Y entonces creo que les da sueño rápido también a mí. No les he dicho que ellas estén más grandes que yo. Hola, ¿cómo estás, Marcelina? Mi medium, mi amiga, mi consejera. Gracias por venir. Qué gusto verte. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Qué lindo poder recibir en mi casa a María Luisa. Mi medium, mi consejera espiritual, mi amiga. La verdad que estoy muy contenta porque ella siempre me llena de buenas vibras y buenos consejos. He traído para ti... Qué belleza. Mira ese ángel, qué hermoso. Es el ángel, la prosperidad, de la bondad para protegerte de toda la mala energía que nos rodea. Te he traído las velas del futuro para que todo tu camino se abra. Todo lo que tú decidas se haga realidad. Solamente tienes que visualizar tu camino y no dudar en ningún momento. De lo que yo no dudo es que le voy a dejar la concha sin canas a esa malcogida de Luzelva. Aunque tenga que hacer un pacto con Satanos mismo, a ese agujero negro, sucio, todo lleno de polvo y telarañas, jamás le va a entrar un miembro masculino. Déjame protegerte para que tus chakras estén más limpias. Cada vez te noto con mucha pesadez. Te vas a relajar, ¿ok? Tengo una energía tan negativa y pesada sobre mí que como hace mucho tiempo no sentía. Todo comenzó cuando esa Luzelva dijo esa barbaridad sobre mí, sobre mi hijo que no quiero repetir. Sí, vos la conocés a Sandra, me parece. Claro. La ya me comentó mucho de vos. Este, me presentó un nuevo grupo de amigas y me han invitado a un viaje. Yo no soy de relacionarme con gente que no conozco en profundidad. Nunca me he ido de viaje con alguien que apenas conozco por unas horas. Imagínense, yate privado, hotel exclusivo, chupe, fiesta, todo grat, arola, gratis, mi amor. ¿Cómo este cuerpo que anda persiguiendo carne fresca en las playas nudistas de todo el mundo? ¿No se va a preparar todos los dildos listos para irnos a Tulum? Se dio la oportunidad y Sandra me dice, por favor, vente, porque también ella tampoco está muy de acuerdo con alguna de las personas que van a ir. Ella ha tenido problemas con estas personas en el pasado. Entonces ahora me presentó a una amiga, esa amiga también trajo a otra amiga. Pero tú ya has tenido problemas con una de ellas. Exacto. María Luisa siempre sabe cuando hay una hipócrita malintencionada que me rodea. Seguramente en alguna de sus visualizaciones, ella vio a Luz Selva hablando mal de mí y de mi hijo, inventándose porquerías, mientras la hija de puta se hacía la paja con una foto de Justin Bieber. Hay una mujer que se llama Luz Selva. Esta mujer ya ha dicho, sin conocerme, juzgándome por un comentario que le hizo Sandra, ha dicho una aberración, como que yo hago cama redonda con mi hijo, por un photoshuc que estamos haciendo para una plataforma que se llama OnlyFans. Tú sabes que mi hijo pertenece a la comunidad LGTBQ+. Yo no puedo creer como en pleno siglo XXI todavía hay gente que no acepte la sexualidad de otra persona. Por favor, que te valga madre lo que opina la gente. Sé libre. Entonces imagínate, yo me tengo que ir de viaje con esta gente que no conozco, ya con alguien que me mandó una energía negativa. Es como que uno va de viaje ya con no todas las ganas, porque tú sabes que yo soy pura energía y me gusta divertir, me gusta pasarla bien. Entonces yo siento que necesito algo, como que vos me motives, me des una protección, que yo sepa que voy a ir a este viaje y que no va a haber pedo, ¿me entendés? Voy a necesitar mil limpias, un tanque de agua bendita y una sesión sobre todo con el Papa Francisco para que me saque esta mierda de adelante. Voy a darte algo que tú vas a cargar, vas a llevar contigo con mucha fe y es una muñequita. Ay, está linda. Pero está protegida. No es cualquier muñequita. No, está bonita. Una muñequita que tiene poder, una muñequita que está trabajada para que no te pase nada. La muñequita que tiene poder, una muñequita que tiene poder, una muñequita que está trabajada para que no te pase nada. Le traigo las brochas y el polvo. Sí, sí, que no se me va a olvidar porque últimamente ni los calzones a Vicente le estaba echando en la maleta. Ando súper distraída. La neta, yo ahorita ni me ha hablado. Yo creo que, pues no, no creas que le encantó que yo decidiera eso, como que me lo tomé muy, ve, cero mensajes. Vicente está un poquito sentido porque no lo tomé en cuenta y además le va a tocar pagar el viaje. Pero bueno, hay que disfrutar la vida, pues qué más. Y ay, no, la verdad que ando nerviosa, ando, no sé qué va a pasar. Vicente me dio serio, como que no le encantó que yo tomara la decisión, no me ha marcado. Es que quizás debiste de haberlo como platicado con él antes de haber tomado una decisión de invitarla. Es que no lo pensé, güey. Entonces yo estaba ahí y ya lo dije y ya nomás así como que volteé a verme con la cara de Fernández y yo. Sé que Tulum es un lugar lleno de espiritualidad y nos va a ayudar a sacar lo mejor de cada una. Tengo todo un plan que ahorita ya tengo a este hombre haciendo, déjame ver si ya me mandó el itinerario. Ya la Rosa Negra, ayer ya ves que me comentaron. ¿Y reservaron? Sí, ya la Rosa Negra. Tabú. El Tulum. El Tabú. El Tabú también. También ya. Los de playa tortuga, o sea, todo eso ya lo tenemos también. Que ellas se queden con un súper sabor de boca de que fuiste una súper anfitriona, como siempre y claro. Es un planeta, como siempre lo he dicho yo. Yo soy chingona sin chingar a nadie. Tengo planeado un viaje increíble, lleno de actividades para que nos la pasemos fregón. Lo que ellas no saben es que vamos a estar juntas. O sea, ¿no saben que van juntas? Saben que vamos juntas, pero no saben que nos quedamos en una villa. Yo creí que iban a ser habitaciones para cada una, pero cuando me mandan la opción de una súper casa, con piscina, caminas y estás en la playa, güey. Era lo mejor y lo más nice. A ver cómo les cae la sorpresita. Ahora una pregunta. Yo quisiera darle, no sé si la palabra es escarmiento, pero quisiera darle un sustito a esta persona. Yo no sé lo que está pasando, pero últimamente a mi vida se me está acercando gente de quinta. Lo peor de lo peor, ratas de alcantarilla. Bueno, con perdón de las ratas. Mira, el que la hace la paga. Acá la acción, una reacción. Ya, pero acá yo tengo un alfiler. Pero aquí no hay un sustito, ni hay medias tintas. Aquí o se hace un mal o se hace un bien. Ahora sí te vas a cagar, Luzelva Mansur. Tus disculpas me las paso por el arco del triunfo. Aquí te va el madrazo de la Barbie. ¿Qué es lo que tú quieres? Mira, yo lo que quiero es que ella se calle la boca, que no hable más de mí, que me deje en paz a mí, a mi hijo, que despierte mentalmente. ¿Qué es lo que le harías? Yo se la quiero meter acá, para que ella despierte mentalmente, que se le vayan todos estos bloqueos. Pero no se le vayan a hacer eso, Marcela. Ahí está. Después, no vengas a llorarme, Marcela. No, en la vida uno tiene que correr... Riesgos. Yo soy protegida, así que por más que me pase algo, Dios siempre va a estar conmigo. ¿Cómo vas, Marcela? Ay, aquí. No sé ni cuántos trajes de baño llevar. Bien, ya sabes que es tu lumi, necesitas así como fotos muy de ella o que lo veas muy chiquito. ¿Qué es eso? Voy a llenar mi Instagram de fotos sexys, con los cocos en la mano, el sudor corriendo, la pose perfecta y boom, viral, para no perder la costumbre. Yo no sé ni qué sombrero, a ver, no sé si me llevo uno, ahorita ni se me van a un tapo el chongo, dos. Ese te va ahorita porque no es de verde. ¿Verdad? Pero el sombrero en realidad me vale madre, el traje de baño que debería de llevarte uno más grande, insisto. Ay, no, yo ya no puedo. No sé si hay una isla en el guillísimo. Tranquilo, mi amor, estamos entre chicas y además si algo sucediera en Tulum, te enterarías rapidísimo porque mujeres más chismosas que esas ya no existen. Tú sabes, Diana es muy pegada a mí, entonces va a andar medio llorona porque me va a extrañar. Nada porque no está su papá. O sea, no, o sea, tú te vas de gira y casi no te ven. Pero cuando yo salgo, tú sabes que se prende Diana en mis piernas y empieza a llorar o Damiencito porque tienen mamita y los dos. Entonces tengo que ver, igual los voy a estar llamando todo el tiempo, pero... A veces yo también tengo mamitis y te burlas. Tú también tienes... Oye, todos en la casa tienen mamitis, o sea, como que yo siempre anduviera en la calle o salgo por primera vez después de cuánto tiempo. ¿Cómo tiene mamitis contigo? No, tiene mamitis conmigo, amor, porque no te me puedes despegar. ¿Por el chiche o por qué? Por eso, no puedes despegarte de mí. A veces los hombres son como niños grandes. Hay que prepararle la maletita, hay que plancharle la ropita, hay que ponerle la ropita y, bueno, a veces quitársela también. Para que no vengan otras a querérsela quitar. Bueno, me apuro porque no quiero llegar tarde, amor. Yo también ya me voy a la oficina. Y le aviso a Santos a que te lleve de una vez al aeropuerto. Sí, por favor. Igual yo allá me voy a encontrar con Mariana y Mayeli, ya me van a estar esperando, entonces pues no quiero que me van a entrar. Espérate a preguntar si ibas a volar sola. Sí, mi amor. Llévate la escoba. ¿Cómo, para qué? Bueno, como me las has pintado, es una reunión de brujas de la que vas. Ay, qué bárbaro. Te amo. Mi medición. Te amo. ¿Me vas contando cuál cosa te portas bien? Pasa, pasa. ¿Qué? ¡Hijo de tu mamá! Que comience la fiesta que la reina cumpleañera ya llegó a celebrar. Boleto de avión, hotel exclusivo, yate privado, todo gracias a los Fernández. Y esto sigue así, yo a Sandra la voy a celebrar hasta ahí. ¿Cuál es la última vez que quedan ustedes por acá? ¿Cómo hace un año? No, yo vine hace como, no sé, 10 años atrás, tenía cuatro años, creo. Va a ser bonita, ¿sabes? De años, vas a cumplir, ¿cuántos decimos? 43. 43. Qué buena onda. Qué buena onda de Mariana D, para hacer esa invitación. La verdad, a mí se me hizo un poco raro, porque como que a vos recién te conoces, a mí también, por vos. O sea, si yo hubiese conocido a alguna amiga tuya, Lucy, yo jamás la hubiese invitado, ¿me entiendes? ¡Guau! ¡Qué rico está el clima! ¡Con calor! ¡Ya se muero de hambre! ¿Listo como para unos tequilitas bien frías? ¡Una cerveza helada! ¡No, no! ¡Prepárate para lo preparado! ¡Ya vamos! Hola, gracias. Tengo que estar equipada por aquí, ahorita la... Ay, gracias. Muchas gracias. Me agarran los nervios de que espero que todo salga como yo lo he estado planeando. Y que ya se dejen de peleas y de mamadas, porque la vida es una y hay que venir a disfrutarla. Oye, muchas gracias por todo, la verdad. Esto también es increíble, o sea, súper cómodo. No, 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 no. Al contrario, qué bueno que vinieron. Esto fue de verdad agradecida que todas quisimos, nos la vamos a pasar súper, tenemos muchísimas sorpresas. Yo vine, de verdad vine casi, casi vacaciones obligadas, porque acá me comadran. Ay, sí, qué bueno que vinieron, nos la vamos a pasar, ya verán. Yo solo vine para que le dieran permiso a Kimberly. A mí el cumpleaños de Sandra me valen madres. Más vale que estas mujeres se comporten a la altura, porque ya bastante estoy gastando para que después se la pasen peleando como verduleras en central de abastos. Oye, ¿y tu novio? Mi novio bien, se quedó pues allá en su casa. ¿Y qué tal la despedida? No, 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 como debe ser. El mío se quedó en gira de medios. ¿Y si venía convencido porque te veniste? Pues todavía no, no, todavía antes de venirnos estaba medio dudoso, pero le venía diciendo a ella que no se le vaya a ocurrir hablar de su marido en frente de Sandra, porque qué imprudentes comentarios se estaban dando el día de la fiesta. Por lo menos nunca me casé y no tuve un divorcio encima como tuvieron otras. Sandra, por favor, Sandra, por favor. Porque ni siquiera te pidieron matrimonio. Qué vergüenza, no, no, no. ¿Y el tuyo? No, el mío se fue para Colombia, también tenía cosas que hacer. Ah, en Colombia. Yo le dije, no te preocupes, allá hay muchas caleñas hermosas. Lo bueno que mujer segura. ¿Sí se porta bien? Pues no lo sé, porque él dice que sí, pero así dicen todos. Pero es que él es muy sencilla de esa forma. ¿Qué pasó cuando te invitaste a la fiesta? Y él dijo, claro que sí. ¿Cómo te invitaste? ¿Cómo te? Para, no, no, para, 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 para. ¿Cómo te? Con la matraca de que te invitó a la fiesta. No, 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 me estoy haciendo una comparación en ningún momento. Y él dijo, mira, Lucela, ¿sabes qué? Es mi cumpleaños. Me podés dar un break. Estoy cansadísima y harta de que me estés rompiendo las pelotas diciendo que tengo que agradecer o algo. Estás tratando de arruinarme mi fiesta de cumpleaños. Es lo único que te importa. Yo creo que quiero planear que para la celebración de Sandra hay que hacer algo especial. A mí está quietita, boluda, con una tortita de mierda, eso para yo no, me parece, para eso me quedo en los ángeles, boluda, o sea, no. Críticas atrás. Vienen con el viaje empagado, casi coladas, y aparte se ponen a criticar. No sean pendejas, disfrútenlo, que esto no hay todos los días. No sé, yo sé que vos dos son bastante chif y berretita, y no sé cómo serán tu amiga, pero a mí, si el hotel no llega a los niveles y a los estándares, yo me voy al Four Seasons. No, yo por eso me quedo en mi casa, por eso me quedo en mi casa, que está mejor que el hotel. No, pero yo tengo ganas de pasar mal. ¿Quién me quedo? Ya lo sabemos. Que Mariana no se sienta que nos tiene que albergar a nosotras, no sé si ella tiene lo que tenga o nosotros nos arreglamos. ¿La verdad? Claro. Albergar del verbo albergadía. A ver si vamos a encontrar una de esas por ahí. Vos a venir con este pensamiento, viene con este pensamiento. A esta la saca de los ángeles. Le rechina la de abajito, ya está bien. Un día igual podemos hacer algo con esposo, novio, después dos juntamos y ya con parejas. Y después con hijos. Claro. Porque todos somos niños de maría, claro. ¿Cuánto tienen, yo tengo dos niños, uno de 18 y uno de 11? Ya no es niño. No, ya está grandísimo, está altísimo. Todavía los míos, bueno, el mío tiene 16, 9 y 4. Pues si hay que hacer un viaje acá con los niños, hay un hotel padrísimo, la verdad es de primer nivel. Hay que traerlos, yo quiero traerlos, sí, hay que traerlos, los tres organizamos. Oye, hablando de niños, es que me dejó pendiente con esta palabra porque la verdad, o sea, una no es que la haya escuchado tanto y soy mamá y todo eso, entonces me quedé así como cuando se mencionó esa palabra de incesto, o sea, pues en realidad estuvo horrible. Yo cuando empiezan a pelear, que empieza, a mí me tienes que pedir disculpas. Y yo empecé, ¿de qué se está tratando esto? ¿Pero quién dijo eso de pedir disculpas? Pues Marcela le dijo, oye boluda, decímelo de frente, que no sé qué, y yo así, ¿qué pasó? No, es que como dices que yo incesto, no el que yo tengo en OnlyFans, quiere decir, y Luz Elba, yo no lo dije así, Sandra, si lo dijiste así. No. Y se empezaban a tirar mierda entre ellas, entonces yo decía, ¿quién está diciendo la verdad? Me quedé sacadísima de onda con todo el alboroto que se armó, pero a mí me acusan de algo así, me vale madre, y me agarro chingadasos con quien sea y donde sea. O sea, somos madres, aguantarías una palabra así, el día que alguien se meta con mis hijos, de la manera que sea, yo le rompo los dientes a la que sea, sin duda, o sea, sin duda. Y estoy segura que si vienes de esas dos, entre las dos van a haber sacado algo, no sé, es que son muy turbias. Pero eso es muy delicado. Sí, claro, pero hay gente que no tiene límites. Me voy con todo y no me importa pisar la misma cárcel si es por defender a mis hijos. Me vuelvo una bestia con tal de defender a mi familia. Bueno, chicas, pues hay que olvidarnos de todo eso, de las otras muchachas. Mira, tenemos que disfrutar el clima, esta vista preciosa que hay para Zulú. Yo quiero. Llegando unas copas y a disfrutar. A relajarnos. A relajarnos, sí. Ya tengo todo preparado, llegamos, descansan un rato y en la noche les voy a decir que es lo que sigue. Y ahorita por lo menos nos tomamos lo que gusten, tequilita, champaña, cerveza, lo que sea. ¡Uy! Nos la vamos a pasar chingón en Tulum. En el próximo capítulo de Rica Famosa Latina... ¿Todas vamos a estar en la misma aquí? Sí, claro, claro. ¿Hay las habitaciones suficientes? Oh, no, 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 no. Yo no puedo, la verdad no. Yo con Sandra pinto mis rayos. ¿Pero las otras chicas dónde se quedaron? Pues, ¿qué crees que me hicieron la grosería? Que como venías tú, ¿cómo se iban a quedar aquí? El juego se llama Mi Pequeño Secreto. Cada una va a escribir en un papelito un secreto que sepa de la otra. Yo sé que Kim era bailarina, era exótica y tres puntos de interrogación. Imagínate que yo la conozco a Lucelva por Sandra y me sale con un comentario precontrapendejo. Un incesto, una cámara redonda, una cámara redonda. Y a mí lo que la gente piensa me vale verga, boluda, verga. Así nomás te la digo. ¿Qué tenés que vos hablar de mi familia? ¿Vos qué tenés que hablar de mi familia? No tienes familia, entiende, no tienes familia. Gracias. Gracias por ver el video.